Estos son sus últimos presupuestos, señorías, que apoyan al Gobierno. Señora Broto, sus últimos presupuestos. Y una vez más, con la apisonadora, esta vez sin disimulo, ¿verdad? Porque en realidad estos no son los presupuestos de los aragoneses, sino que son los presupuestos del acomodo de un cuatripartito que está en campaña electoral. Será el más expansivo de la historia, pero son los presupuestos de la decepción social. Juegan al empate, señora Broto, las direcciones generales y el IA al empate. Hoy van a aprobar los presupuestos del engaño social, de la decepción social, de las necesidades que no van a cubrir, de las listas de espera en discapacidad, de la dependencia barata y de las colas del hambre. Sí, señor Galeano, vayase usted a Cruz Roja, Caritas, y verá colas del hambre. Pero afortunadamente, como les decía al principio, este va a ser su último presupuesto. En mayo, señora Broto, cuando se marche, cuando deje el Instituto Aragonés de los Servicios Sociales, solo le pido que lo deje en orden y sin sorpresas. Porque hoy, señora consejera, tiene demasiados fantasmas en los cajones. Y por todo esto, señoras, señorías, señoras y señores, no vamos a apoyar la sección de Ciudadanía y Derechos Sociales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Broto.